Noticia sorprendente, y es que Thiago Alcántara, el futbolista del Barcelona y que ha estado triunfando en el Bayern de Múnich, va a jugar en el Real Madrid, está prácticamente cerrado, y es que su buena relación con Lopetegui, con el que tiene buena amistad de la selección española y de categorías inferiores, donde ganaron títulos, pues este ha sido el principal vendedor del fichaje de Thiago Alcántara. Una noticia sorprendente, de hecho, era bastante más probable que jugar en el Barcelona, y desde hace muchos años un jugador no cambia que haya jugado en el Barcelona, o ahora juega en el Madrid, además que procede de la cantera, su hermano Rafinha aún está en el Barcelona, y es una noticia bastante rara y sorprendente, que no creo que le guste a los del Barcelona. Se puede entender desde la parte de que cuenta con la confianza del técnico, pero esta es la noticia, que Thiago Alcántara, nuevo jugador de Real Madrid. Veremos si tiene algo que ver con la posible salida de Madrid, muy buen jugador, pero la naturaleza y lo normal hubiera sido que hubiera vuelto al Barcelona. ¡Gracias!